Vámonos con nuestro doctor, nuestro psicoterapeuta, el doctor Gilberto Martínez. ¿Cómo está, doctor? Excelente, Ceci, muy bien, muchas gracias por la invitación. Vámonos con el tema. Así es. Es un tema muy importante, la culpa en las relaciones. A ver qué pasa con esto, ¿qué pasa con la culpa? Así es, bueno, pues se pone tan de moda que todo mundo nos la queremos echar. Mira, Ceci, la culpa la podemos definir como la autoexigencia de cumplir con lo que nos enseñaron, con lo establecido, con lo que alguien dijo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, la culpa, si nosotros enseñamos a un niño a siempre ser obedientes, a siempre estar atentos a las disposiciones exteriores de su cuerpo, de sus decisiones, entonces vamos a crear seres humanos con miedo. Y este miedo lo que los va a llevar es precisamente a seguir preguntando afuera qué es lo que debe de sentir, qué es lo que debe de hacer y qué es lo que debe de pensar. Por lo tanto, la culpa es un tema muy arraigado en nuestra cultura, en donde pareciera que a través de este sentimiento de autoexigir el cumplimiento del deber enseñado, pues nos anulamos. Entonces, la culpa significa anulación. Cuando una persona se siente bien y no está acostumbrada a hacerse cargo, a hacerse caso de sus sentimientos, entonces duda y dice, híjole, es que creo que me sentí tan bien, que a lo mejor algo malo me va a pasar. O también es un exceso de responsabilidad por las acciones de los demás, es decir, si una persona se tropezó, puede ser que un miembro de la familia se sienta culpable, diga, es que yo tuve la culpa, se tropezó por mi culpa. Y esto, pues va a traer al traste, va a dar al traste con nuestro sistema de salud, con nuestro bienestar. ¿Qué hay que hacer entonces? Entonces, hay muchas filosofías y muchos lenguajes alrededor del mundo que inclusive no existe la palabra culpa. Esto es muy occidental y de nuestras tradiciones de la Europa Occidental Antigua, en donde nos hacen sentir por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa. Entonces, eso es que nos enseñan a no confiar lo que queremos, a no confiar en lo que pensamos y a no confiar en lo que sentimos. Cambiemos la culpa por la palabra responsabilidad. Yo tengo mi responsabilidad, me hago cargo de ella y lo que decida, soy libre para poder actuar, pensar o sentir y me hago cargo de ella. O sea, respondo de acuerdo a mis acciones. Por lo tanto, si en un momento determinado me di cuenta que hice una acción no virtuosa, pues entonces me arrepiento, reparo el daño y me comprometo a no volver a repetir ese evento. Entonces, la culpa no te la va a quitar nadie, porque cuando vamos con alguien y nos quita la culpa, pues prácticamente nos está dando permiso para volver a repetir esos actos. Entonces, esto es importante que lo manejemos de esta manera. Nosotros como seres humanos crecemos, tenemos un libre albedrío, tenemos un criterio propio y en base a eso no puede haber una autoridad encima o más arriba de nosotros, más que nuestro propio criterio. Cultivemos entonces nuestro conocimiento, nuestra sabiduría y actuemos día con día tratando de ser mejores personas. Así debe de ser, doctor. Y si necesitamos ya de su ayuda, la pareja, platicar con usted, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir? Con muchísimo gusto, César, estoy a sus órdenes. Para cualquier sesión, tanto individual como de pareja, al triple tres, cuatro cuatro uno cinco seis seis siete. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Un placer, César. Muchas gracias.